Amigos, ya está disponible en mi canal de YouTube, el detrás de cámaras de la final de la tercera temporada. Van a poder ver conversaciones súper interesantes con Armando, con Mariela, todos los entretelones que pasan cuando grabamos este tipo de finales. ¿A ustedes les gustan mucho estos videos? Los tenemos en el canal de YouTube, así que vayan a verlo. ¡Un abrazo!